¿Qué es el proyecto de Andalucía para este año 2019? Digo proyecto porque aún todavía no está aprobado, ¿verdad? Pero sí que nos parecía interesante hacer unas matizaciones de cara a la compresión de este presupuesto y lo que puede significar tanto para la provincia de Jaén como para la ciudad de Linares. Nos acompaña nuestra diputada linarense Ángela Hidalgo, para mí es un honor presentarla. Ella está allí peleando todos los días por esta ciudad y porque la provincia de Jaén y Linares sean un eje conductor de las nuevas políticas que se van a desarrollar en todos los ámbitos y a mí solo me compete a modo de una valoración objetiva decir a la ciudadanía lo que representa para el Partido Popular de Linares estos nuevos presupuestos. Hemos tenido conocimiento de que son unos presupuestos netamente sociales donde va a haber aumentos de las partidas más importantes, las que más preocupan a la ciudadanía como es la de sanidad, como es la de educación, como es la de dependencia, se mantienen las de igualdad. En definitiva, es un gran presupuesto empapado de sentimientos, de complicidad y de sensibilidad hacia los temas sociales. Y luego es también un presupuesto que aborda problemas endémicos de esta comunidad, de esta región y de esta ciudad también. Ángela Hidalgo lo va a explicar de forma extensa y pormenorizada. Yo solo decir que todo es mejorable, evidentemente, a todos los políticos, a todas las instituciones nos gustaría tener una varita mágica para adaptar los presupuestos a las necesidades completas y complejas pero lo que sí quiero es agradecer al Gobierno del Cambio, al Gobierno de Andalucía la buena predisposición con esta ciudad. No en vano, en menos de tres meses ya hemos visto como partidas concretas con nombre y apellido de la ciudad de Linares se reflejan y no solo se reflejan, sino que se licitan y sobre todo que se gastan porque estos presupuestos tienen la cualidad de la fiscalización. Con esto quiero decir que vienen con nombre y apellido para esta ciudad y para esta provincia una provincia en la que se van a invertir más de 136 millones de euros que es el porcentaje más elevado de todas las provincias de Andalucía ya que cada jienense va a contar en este presupuesto con 206,5 euros por habitante por jienense, cosa que no se producía en los últimos 20 años. Y lo que les decía, me parece muy importante porque propios y ajenos se van a poder fiscalizar estos presupuestos puesto que vienen específicamente expresados para esta provincia y para esta ciudad por lo que sin duda estamos introduciendo un valor que me parece consustancial a la vida política como es la transparencia, la eficiencia y el poder decir el grado de cumplimiento porque no en vano el Partido Socialista en los últimos años sobre todo al no provincializar, al no especificar concretamente las partidas poco podíamos el resto de fuerzas políticas valorar y hacer crítica constructiva sobre estos presupuestos. Por eso se ha avanzado en cosas importantes, la mayor dotación de la historia para políticas sociales educación, sanidad, dependencia, amplia aportación de los presupuestos a esta ciudad que después explicará Ángela y esperamos, lo deseamos y si no lo fiscalizaremos grado de cumplimiento de esas partidas, cosa que como les he dicho antes no se producía con anterioridad. Así que desde aquí toda nuestra fuerza, toda nuestra lealtad, todo nuestro agradecimiento y todo nuestro ímpetu a este nuevo gobierno que ha venido a traer nuevas prácticas en los presupuestos de la comunidad autónoma que sin duda van a contribuir a mejorar esta provincia a ir poco a poco reduciendo ese déficit tanto de infraestructuras como de servicios que esta provincia venía padeciendo en los últimos años. Mucho ánimo, toda nuestra complicidad y también todas nuestras exigencias como no puede ser de otra manera, no en vano, les hablo a una persona que va a estar en el ayuntamiento velando porque todas estas cosas se produzcan de forma natural, eficiente y contundente. El motivo de mi comparecencia, lógicamente, ha llegado el momento de explicar y el de hacer una valoración de los presupuestos de la Junta de Andalucía 2019 y su impacto no solo en la provincia de Jaén, sino como no puede ser de otra manera porque nos encontramos hoy aquí en Linares, en la ciudad de Linares. Como decía nuestra presidenta del Partido Popular de Linares, son los presupuestos más sociales de la historia porque esa cuantía total prevista, presupuestada para gastos de más de 36.000 millones de euros se dedica, la friolera, a la cantidad de 20.000 millones de euros para gastos sociales. Para ser exactos, más de 10.000 millones de euros dedicados a sanidad, 7.400 a educación y 2.400 a dependencia, igualdad y el resto de políticas sociales. Nunca, nunca en la historia de los presupuestos de Andalucía se dedicó tanto dinero a gastos sociales. Son unos presupuestos realistas porque con ellos se rompen una dinámica que venía siendo práctica habitual en el anterior gobierno socialista y es que se presentaban durante 40 años, año tras año, el Partido Socialista presentaba siempre unos presupuestos irreales, con unas partidas infladas, unas cuantías que nunca o no se ejecutaban o no se destinaban a los fines para los que inicialmente se habían presupuestado y se habían creado. Sin ir más lejos, en los presupuestos del año pasado, en 2018, nos llama poderosamente la atención que de la cuantía total dedicada a inversiones en algo tan importante como son los colegios de nuestra provincia, de Jaén, y de los colegios de Andalucía, se detrajera la cantidad de 49 millones de euros para dedicarlas al pago de nóminas. Eso es lo que venía haciendo el Partido Socialista año tras año durante 40 años. Vendernos presupuestos y partidas infladas con dinero que finalmente se dedicaban a otras cosas que no eran tan populares como en este caso arreglar o rehabilitar colegios. Pero no podemos olvidar tampoco que son unos presupuestos de transición. Esto es sumamente importante que lo tengan en cuenta todos los andaluces. El Gobierno ha elaborado unos presupuestos prácticamente a la mitad del ejercicio presupuestario. Por tanto, van a tener una aplicación de tan solo seis meses. De las cuantías de las que voy a hablar, tener en cuenta siempre que se van a ejecutar en estos seis meses que restan para finalizar el ejercicio presupuestario. Son también unos presupuestos solidarios, porque combinan algo importante, que es bajar impuestos y subir presupuestos. Son unos presupuestos muy municipalistas. Desde el nuevo Gobierno andaluz se está apostando por los ayuntamientos de Andalucía. ¿Y por qué? Porque por fin ha llegado la hora, ha llegado un Gobierno liderado por el Partido Popular, que se preocupa por los ayuntamientos y que una partida tan importante y especial como es la de La Patrica, la financiación que reciben los ayuntamientos en la participación de los tributos andaluces, que mensualmente desde la Junta se transfiera a los ayuntamientos determinadas cuantías, por fin esa partida que ha permanecido congelada durante los últimos siete años del Gobierno socialista de Susana Díaz, por fin se actualizan y se incrementan en un 2%. Y para finalizar, son unos presupuestos, como he dicho antes, creíbles, porque están hechas con partidas que se van a ejecutar al 100% y que no se inflan para no engañar a los andaluces. Ante todo eso, el ser creíbles y ser realistas. Pero es algo importante, también lo ha destacado Ángeles, nuestra presidenta, que son unos presupuestos por primera vez provincializados. Algo que desde el Gobierno andaluz, cuando fue el Partido Popular oposición, siempre lo reivindicamos y algo que hemos cumplido en la elaboración de estos presupuestos. Presentamos unos presupuestos provincializados. Y además, aquí ya entro de lleno en las cifras, me gustaría destacar que por primera vez en la historia, para mí es un orgullo, para mí es un placer presentar hoy en esta ciudad de Linares unos presupuestos que por primera vez, como digo, en la historia, Jaén aparece como la provincia que mayor inversión por habitante recibe. Por delante de todas y cada una de las restantes provincias andaluzas. Esto sucede por primera vez en la historia de los presupuestos de Andalucía de la mano de un Gobierno liderado por el Partido Popular. Cada uno de los habitantes jienenses contará con una inversión de 206,58 euros. Pero también, otra cifra importante que no se nos puede escapar, es que Jaén es la cuarta de las provincias que mayor inversiones reciben en esos presupuestos provincializados. Un total de cerca de 132 millones de euros. Un dato también importante y destacable de estos presupuestos. Y otro dato sumamente importante, nos encontramos en Linares, y es que de los 97 municipios de la provincia de Jaén, Linares recibe mayor atención y mayor dinero que ninguno de los restantes 96 municipios. Linares es la ciudad que más atención, más preocupación y más dinero y más sensibilidad recibe de la mano del Gobierno del Partido Popular. En cuanto a la provincia de Jaén, voy a destacar cuatro datos que yo creo que son muy esenciales, muy importantes y que desde otras comparecencias no se han incidido en ellas. Por ejemplo, en la provincia de Jaén, como he dicho antes, son 132 millones de euros de presupuestos provincializados. Luego hay otras partidas que son conjuntas y compartidas que también destinan dinero a la provincia de Jaén y también destinan dinero, como no puede ser de otra manera, a nuestra ciudad de Linares, como en materia de educación, de sanidad. Luego entraré un poquito más en detalle. Pero de ese total, de 132 millones de euros, que es lo que hemos considerado como más esencial y más importante para llevar a nuestra provincia de Jaén al lugar en el que se merece, para dejar de ser el furgón de cola y estar a la cabeza. Es sumamente importante en nuestra provincia, como no puede ser de otra manera, y como ya todos lo sabéis, el sector de la agricultura y el desarrollo sostenible. Por ello, de 132 millones de euros se dedica la friolera de 102 millones de euros a este sector tan importante. A líneas de actuación, a programas tan necesarios como son la construcción de plantas depuradoras de aguas residuales y la instalación de puntos limpios en distintos municipios de nuestra ciudad, de nuestra provincia, en Baeza, en La Higuera, en Guarromán, en Porcuna, por un total de 25 millones de euros. Se van a hacer importantes inversiones en nuestra provincia en materia de sanidad, pero me gustaría destacar una que quizás no se ha incidido mucho en ella, y es que por fin, después de 10 años de incompetencia por parte del Gobierno socialista, por fin en Cazorla se va a poner en marcha y en funcionamiento el char de Cazorla. Una infraestructura que va a beneficiar no solo a los cazorleños, sino a más de 28.000 usuarios de toda su comarca. Se van a realizar también importantes infraestructuras en materia de fomento. Por primera vez, lo que me gustaría destacar dentro de este área, sin entrar en más detalles, es que por primera vez una Administración local, como es la Junta de Andalucía, se compromete y hace costar en sus presupuestos una partida dedicada a la ITI de Jaén. Somos la primera Administración que cumple su compromiso de figurar en sus presupuestos una partida dedicada a algo tan esencial para nosotros como es la ITI de Jaén. Quiero aprovechar para exigir desde aquí al resto de Administraciones públicas con competencia, como son la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, a que cumplan también en ese compromiso, a que en sus próximos presupuestos deben y están obligados a hacerlo y cumplir su palabra con los jienenses, incluir esa partida presupuestaria de la ITI provincial. Y entro en lo que nos afecta y nos preocupa, que es la ciudad de Linares. Como veis, como he dicho antes, Linares es la ciudad de esos 97 municipios de la provincia de Jaén que mayor interés, preocupación y sensibilidad recibe por parte del Gobierno andaluz liderado por el Partido Popular. Recibe 16, casi 16 millones de euros, para ser exactos, 15,8 de distintas partidas, unas provincializadas y, como he dicho antes, otras no. Nuestra principal preocupación e inversión, luego os voy a explicar por qué, en el Parque Empresarial de Santana y cuestiones relacionadas con la potenciación de ese parque, como son el ramal Linares-Madollano, con una inversión de 5,8 millones de euros, esa segunda fase que ya está en proceso de licitación y de ejecución de obras. Dentro del parque empresarial, una partida presupuestaria de ITI-Jaén por importe de un millón de euros, que no olvidemos se va a ejecutar en estos primeros seis meses, en estos últimos seis meses, y otra partida de dos millones de euros que, por desgracia, tenemos que cumplir aquello que no cumple el Partido Socialista con Linares. Tenemos que pagar lo poco que ha hecho el Partido Socialista con Linares, encima lo deja sin pagar. Dos millones de euros tenemos que dedicar en este año a pagar obligaciones incumplidas por parte del PSOE. Como he dicho antes, son unos presupuestos provincializados, pero hay otras partidas, como dentro de Sanidad, de la Consejería de Sanidad, se va a dedicar a Linares un esfuerzo inversor importante y especial que va a ser altamente positivo, no solo para los enfermos, para los linarenses, sino para los usuarios del resto de nuestra comarca. No olvidemos que el Hospital San Agustín es de atención comarcal. En Sanidad se va a crear un servicio nuevo, un servicio de pruebas diagnósticas, el servicio de resonancia magnética, que requerirá no solo una infraestructura, unas dependencias, un equipamiento, un mobiliario, sino equipos, máquinas de trabajo, de diagnóstico, las de resonancia magnética, que son altamente costosas, pero que sin duda van a incidir muy positivamente en Linares porque tanto a los linarenses como al resto de los usuarios de la comarca que requieran de este servicio sanitario para hacerse una prueba de diagnóstico de resonancia, ya no se verán obligados o a ir a otras ciudades como es al Hospital de Jaén o a ser derivados a la asistencia privada. Por tanto, insisto, algo importante para el desarrollo y para la asistencia social en nuestra ciudad de Linares, una inversión en materia sanitaria. El resto de inversiones que se cogen y se detraen de esas partidas más genéricas y compartidas se dedicarán a la reparación, rehabilitación y modernización de diversos centros escolares y a turismo, cultura y patrimonio. El total, otra cuestión que me gustaría destacar y es que, como sabéis, Linares mensualmente el ayuntamiento recibe mensualmente una determinada cuantía, una determinada cantidad de dinero en concepto de Patrica. Pues bien, gracias a esa subida del 2%, el ayuntamiento durante estos seis meses recibirá prácticamente una cuantía algo superior al millón de euros mensuales. De ahí que podamos decir, con la boca bien llena y con gran orgullo y satisfacción, que Linares va a ser el municipio, la ciudad que mayor inversión va a recibir por parte de la Junta de Andalucía en estos presupuestos de 2019, cerca de 16 millones de euros. porque ya lo hemos demostrado, ya lo hemos demostrado, le recuerdo al Partido Socialista un chascarrillo, Juanma 13, Susana Díaz Cero. Ya estamos demostrando con hechos que Juanma ha venido a Linares en 13 ocasiones, Susana no ha estado en Linares nunca y si ha venido y si ha estado aquí es para hacer cosas, para trabajar y para demostrarlo con hechos. Estos son los hechos. Continuaremos en ello y seguiremos trabajando en ello. Con ello demostramos que por parte del nuevo Gobierno andaluz existe una preocupación, sobre todo en la ciudad de Linares, en materia de generación de empleo. Por desgracia, volvemos a ser este año, según las últimas publicaciones de indicadores urbanos, la ciudad con la mayor tasa de desempleo de toda España, un 32,8%. Por desgracia, seguimos perdiendo población. Hasta hace pocos años teníamos una población que superaba los 62.000 habitantes. Y hoy, hoy ha salido publicado recientemente, hemos superado, hemos descendido de esa barrera psicológica de los 58.000 habitantes. 57.800 para ser exactos, habitantes arriba o abajo. O sea que estamos y seguimos perdiendo población. Nuestros jóvenes se siguen viendo obligados a emigrar a otras comunidades autónomas o al resto o a otros países extranjeros para buscarse la vida y encontrar un puesto de trabajo digno. Espero y deseo y sé que con estos primeros presupuestos a los que le van a continuar otros que van a poner especial énfasis en esta ciudad de Linares, vamos a conseguir darle la vuelta a esa cifra. Porque es que en Linares, además, lo tenemos todos. Si es que ya lo estáis viendo, tenemos... ¿Por qué se invierte tanto desde el Gobierno andaluz en ese parque empresarial de Santana? Cerca de 10 millones de euros en apenas 6 meses que quedan de ejercicio presupuestario. Por algo será. Si el Gobierno se preocupa en invertir en ello, es porque lo tenemos todos. Tenemos el suelo industrial, ahí está, el parque empresarial Santana. Tenemos las infraestructuras, que son las naves que hay en ese parque, más de 30 naves que están prácticamente vacías y en desuso y cerradas a cal y canto. Y tenemos mano cualificada, tenemos personal técnico que a lo largo de la historia de Linares se ha ido preparando y formando en sectores tan puntuales y tan especializados como son la mecánica, la cirurgia, el metal, las imas de masí, etc. Lo tenemos todos, solo faltaba eso, un Gobierno andaluz liderado por el Partido Popular que se preocupara por esta ciudad, que se preocupara por revitalizar el sector productivo industrial que es lo que en Linares ha generado y va a seguir generando empleo. En definitiva, me gustaría, bueno, pero no me gustaría terminar, lo olvidaba, sin dar cumplida respuesta a algunas de las críticas vertidas desde distintas formaciones políticas a estos presupuestos y en especial desde el Partido Socialista de Jaén por parte de la señora Ferris y por parte del señor Campos. Y es que el Partido Socialista lo que le duele, lo que de verdad le duele es que el Gobierno andaluz haya sido capaz de elaborar en tan solo cuatro meses un presupuesto. Al Partido Socialista lo que de verdad en el fondo les pasa es que tienen envidia, tienen envidia de la capacidad de gestión y del buen hacer de un equipo de Gobierno andaluz que es capaz de generar confianza y credibilidad en los sectores productivos, que es capaz de generar ilusión en los andaluces, que es capaz de poner en marcha medidas tan importantes como son las que hemos puesto en marcha en apenas los 100 primeros días de Gobierno y que además es capaz de hacer algo importante para todos los andaluces. Y es saber la verdad. Hemos sido capaces de abrir las ventanas, de levantar alfombras y de sacudirlas y de que todos los andaluces sepan las triquiñuelas, las corruptelas, las prácticas enchufistas, los escándalos y la nefasta gestión socialista de estos últimos 40 años. Lo dijimos y lo estamos haciendo. Transparencia 100%. Y eso es lo que al Partido Socialista, en especial de Jaén le duele. Estas cifras que he enseñado con el PSOE en 40 años de Gobierno nunca ha sido Jaén la provincia que más dinero ha recibido. Esto le duele a la señora Ferry. Esto es lo que le duele. También le duele al señor Campos. Esto, que Linares sea el municipio que más inversiones recibe. También le duele al señor Campos. Pero lo oculta, eso no lo oculta. Y es que el Partido Socialista se viene dedicando últimamente a la práctica de una política que está ya fuera de moda, que está en desuso, a la que yo le llamo la política del gallinero. Es decir, hablar, hablar y no hacer. Cacarear la gallina y no poner. Es lo que hacen la señora Ferría y el señor Campos. Cacarear. Cacarear y cacarear. Criticar por criticar sin aportar argumentos, ni datos, ni objetivos a algunos que avalen sus críticas. Por eso, insisto, resumo y acabo mi intervención diciendo que lo importante es dejar de hablar, que lo importante es hacer cosas y lo importante es ofrecer resultados a los linareses. Y esos resultados se los ofreceremos si estos presupuestos se aprueban y salen adelante, en apenas seis meses se ejecutarán y los linareses empezarán a ver esos resultados. Está claro. Termino con algo que de verdad me hace sentirme muy satisfecha. Y es que el Partido Popular es el gobierno que Linares ha necesitado desde Andalucía y es el gobierno municipal que Linares necesita.